Estamos trabajando fundamentalmente en lo que creo que va a ser el proyecto más importante que tiene que ver con la primera sesión, en lo que tiene que ver justamente con la presentación nuestra que es la del aumento a las tasas del casino. Como yo lo dije el año pasado, independientemente de que el Ejecutivo Municipal se logró bajar la cantidad, nosotros vamos ahora a establecer una cantidad por ahí no tan elevada, pero sí a aumentarla en un 30 o un 40%. Bueno, esto es un poco la idea y en esto estamos trabajando. También creo que es importante que se tenga en cuenta al momento de la presentación del presupuesto de lo que tiene que ver con el Ejecutivo Municipal, en la que tiene que hacer al Consejo Deliberante, tenga en cuenta el llamado o la convocatoria a la estatus de oyente municipal, que creo que esto por una cuestión financiera y política creo que es fundamental. Y bueno, y otros temas que tienen que ver lógicamente con lo que tiene que ver con la infraestructura y las problemáticas que tenemos hoy en Río Gallego, que tiene que ver justamente con esto. ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Cómo se establecen los parámetros para este incremento de módulos al casino? Bueno, un poco lo que nosotros tenemos en cuenta es lógicamente como se tiene en cuenta cuando nosotros vamos al supermercado, cuando este aumento de este porcentaje que se estipula justamente a todos los productos, nosotros vamos a tener en cuenta lógicamente eso también. O sea, el costo de vida que tenemos nosotros, yo creo que las empresas en esto tienen que ser y sobre todo con una red extraordinaria como en el casino, tienen que empezar a aportar al municipio desde ese lugar también y con un porcentaje por ahí mayor que ese, que es lo que nosotros vamos a establecer. Consejal, mencionó también usted la estatus de oyente, la necesidad de que la ciudad tenga su propia carta. ¿Cómo se va a trabajar con esto? Bueno, por eso creo que esto es una iniciativa que se tiene que dar lógicamente desde la presentación desde el municipio cuando se confeccione el presupuesto, donde bueno, ahí se tiene que establecer un monto determinado para poder solventar el gasto de lo que es la estatus de oyente. Sobre todo, creo que va a ser mucho menor si tenemos en cuenta que este es un año electoral donde bueno, si nosotros podemos lograr plasmar esta estatus de oyente en conjunto con lo que son las elecciones generales, creo que a nosotros, al municipio le va a salir mucho más económico. ¿Cómo se conformaría, cómo se armaría según este proyecto esta constitución para la municipalidad? Bueno, convengamos que la estatus de oyente ya fue convocada, lo que sí hay que ponerle fecha y lógicamente hay que establecer dentro del presupuesto los gastos determinados para esto. O sea, por eso, en base a eso, digamos, nosotros creo que es importante aprovechar en esta oportunidad que hay una elección para poder vincularla a esta y poder ser mucho, el costo sea mucho más económico. O sea, digamos, eso lógicamente los mecanismos se van a establecer en su momento, cómo se tenga que armar y demás.